Las rosas del cielo Dulces delicadas Duermen en tu pecho De amor adornadas Tus manos fecundas De gracias benditas Madre de los hombres Al cielo me invitas Oh flor misteriosa Amor tan sagrado Tomarte las manos Rezar a tu lado Estrellas hermosas Queriendo ser flores Adornan tu manto De nuevos colores Pero en tu mirada Veo tristeza y llanto Rosa misteriosa Escucha mi canto No llores mi niña Lágrimas de sangre Que para las almas No se haya muy tarde No se haya muy tarde Pobre corazón Pobre corazón Pero soy un alma Que busca tu amor Que esta sea una historia Que había una vez Un hombre que quiere Vivir a tus pies Un hombre que quiere Un hombre que quiere Vivir a tus pies Un hombre que quiere Un hombre que quiere Un hombre que quiere